Hola a todos y bienvenidos un día más a Black Meat Wukong. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver cómo conseguir la habilidad de los clones para nuestro personaje. Básicamente, se llama Cabello de Vitorio y como podéis ver, sacamos cuatro copias de nuestro personaje. ¿Vale? Lo primero vais a tener que llegar hasta el capítulo 2, que es donde estoy yo ahora mismo. ¿Vale? Tenéis que venir hasta aquí, entrada de la aldea. Y tenemos que llegar hasta la zona del templo del tigre agazapado. Entrada del templo. ¿Vale? Ahí vamos a tener que interactuar con un mecanismo después de derrotar al jefe que está ahí y obtener este objeto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo desde aquí. Os voy a mostrar todo el recorrido y así, pues, si acabas de llegar a esta zona y quieres obtener rápido lo que viene siendo esta habilidad, simplemente sigue este recorrido. Ahora, también te aviso, el templo del tigre, el jefe que hay ahí, aunque no lo vais a ver en el vídeo, os advierto que es difícil de matar. No es un jefe fácil de matar. Probablemente es de lo más difícil que hay aquí en el capítulo 2, por no decir el más difícil. ¿Vale? Es bastante complicado. Como veis, yo ya tengo esa puerta abierta. Yo mate al jefe, a los dos jefes que hay aquí. Aquí tenéis otro altar. Vamos a seguir por aquí. Ahora, si después de matar al jefe tigre ocurriese que no os dejan interactuar con el mecanismo, os recomiendo directamente que os vayáis a mi canal, ¿vale? Os vais a vídeos y veis todos los jefes secretos y cosas secretas del capítulo 2 que yo he hecho, ¿vale? Y todo lo que os falte, hacerlo, ¿vale? Simplemente ir haciendo eso y 100% seguro vais a poder conseguir esta habilidad. Lo digo más que nada por si, aparte de hacer esto, necesitas hacer algo más. Ya que realmente, yo antes de venir a esta zona de aquí, a la del templo, fui, hice la misión del jefe secreto que hay detrás de la cascada de arena. Hice lo de la misión de los seis ojos de Buda, hice la misión del hombre de piedra y varias cosas más. Entonces, tened eso muy en cuenta, ¿vale? Aquí, como podéis ver, ya estamos en la entrada del templo, ya hemos llegado hasta aquí. Ahora, lo que hay que hacer, gente, venimos por aquí, subimos y justo aquí adelante es donde va a salir el jefe, ¿vale? En este caso a mí no me sale, pero aquí vais a tener al jefe. Lo matáis tranquilamente, os advierto de que es bastante complicado este jefe en comparación al resto, pero se puede matar, ¿vale? Lo matáis, os da el objeto este. De hecho, en el propio objeto lo pone el misterioso aparato que se descubrió en el cuerpo de vanguardia Tigre, ¿vale? Subís aquí arriba e interactuáis con esto. Al hacerlo, os ocurrirá esto de aquí, que tendréis este camino secreto. Vamos a venir por aquí, nos vamos a mano izquierda, bajamos, venimos por aquí. Y aquí delante, gente, tened también cuidado con estos enemigos de aquí. Son fáciles de matar, el problema es que son varios, ¿vale? Son como cinco, más uno de ellos es un espíritu y eso se te puede complicar un poco, ¿vale? Entonces, ignorarlos o matarlos, lo que ustedes queráis. Y una vez que los matéis, simplemente nos tocará bajar a este lugar, ¿vale? Al llegar aquí, gente, y meternos un poquito, saltará una cinemática. No os diré qué tipo de cinemática es y todo eso para no espoilearos, pero básicamente ahí es cuando te van a estar dando esta habilidad, ¿vale? Y ya pues podrás utilizar esta habilidad cuando tú quieras y tengas magia, obviamente. Yo ahora mismo no tengo magia para usarla, ¿vale? Así que, gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo!